Hola gente, ¿qué tal? Hoy os voy a explicar una cosa que como ya sabéis, tengo los auriculares y ahora los vídeos tendrán mejor audio y todo de lo normal así que tranquilos que ahora mismo los vídeos que yo haga se escucharán el doble de mejor que los normales de siempre así que, nada os dejo amigos me acabo de quitar aquí una media vida pero bueno, ahora sí que sí, adiós